Hola fenómenos, en Restauraciones Wave en el capítulo de hoy vamos a enseñar cómo sacar un disco duro de un portátil y crear una copia de seguridad, bueno más bien una imagen del sistema, del disco duro para que podamos hacer el traspaso a un disco duro SSD o para guardarlo como copia de seguridad ¡Empecemos! Bueno, para sacar el disco duro tendríamos que quitar esta tapa de aquí que lleva esta serie de tornillos, bueno vamos a ir sacándolos y el disco duro sería este cuadrado de aquí vale, para sacarlo sería estirar hacia atrás y lo tendríamos fuera vale, son 250 GB lo pone aquí, no sé si se llega a apreciar pero bueno, aquí pone que son 250 GB perfecto vendríamos el disco duro SSD haríamos la imagen de este para poder poner exactamente igual este disco duro en este otro disco duro sería enchufarlo y quedaría y quedaría exactamente igual pero con un disco duro nuevo con un disco duro de alta velocidad procedemos vale, para hacer la imagen del disco duro necesitaremos enchufarlo por USB a otro ordenador se podría hacer incluso desde el mismo ordenador pero a mí siempre me gusta más hacerlo en un ordenador aparte bueno, esto ya lo dejo a decisión de cada uno lo podemos poner por USB ya sea con un adaptador SATA con puerto USB o una caja de estas externas esto sería de una caja externa que yo ya ni lo meto en la caja simplemente le pongo el adaptador le enchufaría el conector conectamos perfecto lo ponemos en un lado hay que ir con cuidado que no se nos caiga y lo enchufamos por USB perfecto y ahora os enseño como hacer la imagen de seguridad del disco duro y ahora os enseño como hacer lesiones deло otro lo eso lo presentamos esto